¿Cómo están? Buenas tardes. 6 de la tarde, ¿no? Puntuales de nuevo, Karen, ¿o no? Soprenme la hora. 6 de la tarde, 18 horas. Estuvimos ya hace unos minutitos atrás con una edición especial con la gratísima visita de, digo los nombres correctos, Claudio, de Willy Sembler, Claudio Redondo y Gonzalo Robles, que el conductor, uno que andaba vestido igual que yo, le cambió el nombre, le estaba poniendo otro, pero la pasamos muy bien. A las 8 y media se presenta la obra Nuestras Mujeres en el Teatro Municipal de La Serena. Y nosotros iniciamos el Coffee Brown. Vamos a estar conociendo lo nuevo de Pasión Dorada. Manuel y Amaril nos vienen a presentar su video que está con violines, está realmente maravilloso. Vamos a comer hoy día, muchachos, por si acaso, Karen, Cochayullo, no sé qué más, Productos del Mar que nos trae Fernando Madariaga, chef destacado. Vamos a hablar del plato que ganó ayer en la comuna de Coquimbo, el plato de Las Caletas. Fue uno de Guanaquero, él fue jurado. Vamos a conversar de eso y mucho más. Vamos a conocer todos los panoramas con Karen Córdoba, que está hoy día también al final con nosotros. Y ya estamos conectados en todas las redes sociales, en FEDBOL Live, ahí nos sigue, en Vive Chile Elqui. Además, en Twitter, en Instagram y también en todas las redes sociales del Coffee Brown, Facebook, Twitter, Internet, en todos lados. Vamos a comenzar esta edición del Coffee Brown de hoy, sabe, saludando a dos hermosas mujeres que teníamos pendiente su visita. No lo hicimos la semana pasada cuando iniciamos el Coffee Brown porque tuvimos de invitado al intendente de la región de Coquimbo, Claudio Ibañez, y también al alcalde de La Serena, Roberto Iaco, y Ángel Rodríguez, que nos presentó su música. Pero hoy día iniciamos la conversación con la actual Miss XL en La Serena 2017 y la virreina Miss XL en La Serena 2017. Lorena González y Paula López. ¿Cómo están, chiquillas? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Ya subieron a las redes? Sí. Sí, porque las vi y les agradezco porque promocionaban que iban a estar acá y cada una sumó más seguidores también. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? No las veía desde el concurso, parece. Sí, desde el concurso que no las veíamos. ¿Cómo están? ¿Bien o no? Bien. ¿Felices, contentas? ¿No han rabiado? No, no. ¿Por qué se ríe? Pero está bien. ¿Cómo están? Lore, tú como reina, quiero partir contigo. Bastante feliz. ¿Contenta? Sí, bien. Sí, súper. Te vi esa noche, me tocó compartir el escenario contigo en el teatro, que te fuiste con tus seres queridos. Hubo celebración, me parece. Cuéntanos un poquito de lo que pasó después de, cuando ya toda la Serena supo que era la reina. Celebración como inesperada, porque en realidad no habíamos preparado nada. Siempre estuvo como en veremos quién de las dos iba a ganar. De hecho, nosotras dos nos propusimos que una de las dos iba a ser la reina. Se tenían mucha confianza ambas. Sí, sí. Nos creíamos mucho el cuento. Y aparte de que ver las cualidades de cada una, éramos muy similares, así que cualquiera de las dos podría haber ganado. Así que llegamos a la casa con mi familia, toda la gente felicitándome, llamándome, mis primas de Estados Unidos. O sea, mucha gente supo en vivo, mi hermana transmitiendo en vivo, poco menos, todo el proceso y feliz. ¿En el caso tuyo, Paula? Feliz, yo creo. Sí, como dice Lorena, nosotros en un principio nos propusimos que íbamos a ganar una de las dos. Así que dijimos, no importa, sale la corona entre tú y yo, da lo mismo. Y nos vamos a celebrar sí o sí. Oye, bonita la corona además. Sí, muy linda. Ambas con corona, ambas con... y se fueron muy regaladas también. Sí. Bueno, tú estabas acompañada, tu padre, que en más de alguna oportunidad había participado. Sí, sí, llamando a la radio, no, el full. Súper motivado, entre él y mi marido. Él y tu marido. Sí. No, y... ¿Sigues casada después del evento? Sí, totalmente. Y como la reina cambia a veces por eso... No, todavía sí. ¿Todavía? Feliz de la vida. Oye, Lore, ¿y qué viene ahora? ¿Qué esperas de este año como Miss XL? Porque una cosa es ganar, pero después uno dice, a ver, ¿lo logré? ¿Sigo o no sigo en esto? ¿Me detengo un poquito? ¿O la idea tuya? Sí, ya les voy a apuntar de cosas que tienen en conjunto, pero ¿cuál es la idea tuya? Exacto, mira, al principio fue así como, ah, quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar, pero después cuando ya gané, era como decir, ya, ok, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿de qué sacamos...? ¿Qué saqué con ganar? ¿Qué saqué con ganar? Bueno, a mí en lo personal saqué muchas cosas, o sea, hubo un crecimiento personal inmenso, me volvía a tener la confianza que tenía antes, me volvía a sentir linda, aunque tuviera unos kilos de más, que para mí eso fue muy importante. Y además me gustaría hacer muchas cosas como en base a lo mismo de una ayuda a autoestima, quizás con mujeres, que somos igual gorditas que nosotras, que hay sus parejas que no la tratan bien, que les dicen gordita, o la misma sociedad que a veces mucho dice que ser gorda está enferma, pero quizás no es así. Paula, en el caso tuyo, ¿vienes saliendo de una malaternidad también? Porque andabas con tu vago en el concurso. Sí, muy poquito. Mi gorda, ahí también la vieron, tú la conociste, cantando. Isabela. Isabela. Por eso también era un momento especial en tu vida. Sí, porque también el cambio en mí, como dice Lorena, y la idea de ayudar al resto de las mujeres que hemos podido conocer, el cambio de maternidad, el cambio de tu cuerpo en sí, por los cosas, en algunos casos. Pero ahora tú le decís, no cambien, no cambien, quédense así nomás. Claro, quédense así nomás. Pero sí, después del concurso igual, bueno, con Lorena nos hicimos muy amigas dentro del concurso. Que faltan dos aquí, digamos que había un grupo de cuatro. Sí, claro, somos las cuatro fantásticas. Marisol, que la saludo, que nos debe estar matando, que dice, claro, la invitaron a las dos el Mauricio y no me invitó a mí. No, y está en clase. Está en clase. Está en clase. Nos sacamos los pillos. Sí, está en examen, por eso no te invitamos Marisol. Marisol y falta María Más. María Más. La María Más. Que anda protestando por los estudiantes, por la educación. Sí, están ahí sus datos de todo, digamos. Exacto. Sobre todo hay que recordar la parte oncológica, que es la que más lucha la empatía. Oye, tenemos, bueno, mire, yo siempre digo que aquí estamos comunicados. Y eso que no tengo el sonido, pero antes vamos revisando algunas imágenes. Cuéntenle a la gente todo esto, lo que está apareciendo aquí. Esta es una de las visitas que hicieron a Vicuña. Lorena, Paula, cuéntenme un poquito ustedes. Sí, eso fue en el embalse Puclaro. Estuvimos posando por algunas fotos de Tienda Mandala y luego nos llevaron a la Pizquera Capel. Sí, Tienda Mandala, que voy a aprovechar de decirlo, sé que el director después me reta, pero Francisco va a realizar un traje de Tienda Mandala especial para nuestro programa, para que lo regalemos aquí. Fantástico. Uno para mí, porque me ofreció uno para mí, me dijo, uno para mí, me lo va a venir aquí, me va a tomar las medidas. Y además nos va a regalar uno para que lo regalemos. Así que un gran diseñador para... Yo creo que uno de los premios que yo tuve es un vestido de los 250.000 pesos. Que está aquí en el almacén, ¿cierto? De Tienda Mandala. Si paso todo el aviso porque va a regalar para el concurso. Ahí está la coreografía. ¿Cómo era para bailar? Saludos, manda saludos. Ah, saludos ahí para Arnoldo que está mandando saludos a la red. Cariños. Bien. Gracias. Oye, cuenten ahí, ¿cómo le fue en el baile? A mí, la verdad. ¿La verdad pusiste ahí? Sí, sí, la verdad igual. O sea, ¿te subían tan mal? En el ensayo, sufrí mucho, sí, porque estaba un punto descoordinada. Además que los espacios eran muy pequeños, practicábamos, no pasa chico, no alcanzábamos a mirar adelante. Fue un poquito complicado. Además que después el profe me dijo, necesito que seas como más sexy, más sexual, o sea, más sensual, más... Y yo decía, no puedo, no puedo ser así. Oye, no sé, estaba hasta acá. Estaba hasta acá, entonces empecé a mirar aquí a mi amiga, po. Ah, sí. Es que es al cielo. Me saco pierde los pasos, ahí. No, sí, debo asumirlo. Sí. Oye, yo sé que... Ah, qué bonita. Mira, bien. ¿Te habías visto en la pantalla? Así como... Yo vi los videos que subió a través de la municipalidad y todo. Pero así como dice uno, opinando de ti misma es más complicado. No, no, sí me llamó mucho la atención que, como Lorena, la llamaron a Estados Unidos, bueno, tú sabes, yo soy de Punta Arena. Exacto. Entonces, de repente, pasaron las imágenes en TVN. Ah, sí, pues salió a nivel nacional. Claro. Entonces, de repente, empecé a recibir... ¡Ay, no, 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 no! Oye, qué gran animador tenía el concurso. Qué guapo. Qué guapo. Sí, yo no sé. Ya lo traído económicamente... Era una cosa excepcional. Yo creo que por ahí se fue todo el costo de todas las cosas. Sí. Ahí está. Por eso no había plata. Claro, por eso no había plata para usted. Por eso no había plata para nosotros. Sí. Oye, asumo que no lo había visto. Qué gran abrazo se dieron. Porque en ese momento yo, y ahí lo veo, yo me voy hacia atrás, no lo había visto en el instante. Ese fue en el momento, porque te nombran a ti, en este caso yo te nombro a ti, por una cosa de emoción. Claro. ¿Qué se dijeron ahí? ¿Se dijeron algo? ¿No se acuerdan? Lo hicimos. Lo logramos. Lo logramos, sí. Porque ustedes tenían un desafío junto. Sí, personal, sí. Sí, Paula igual me dijo... Mira, ahí está, mira, mira. Mira, pongan la imagen. Mira cómo se miran. Dale, dale. Estaba muy nerviosa. Las dos estaban muy bien. Estaba muy nerviosas. Mira, mira, este... Muy bien. Sí. Vamos a ver, veamos, esperemos. Miren la emoción aquí, mira. Ahí está, Lorena González. Hiciste un suspiro así, no te había visto. No, de verdad, es que fue así como... Sí, además que detrás de, entre comillas, de bambalinas, todo el mundo nos decía ya, los primeros lugares va a ser, y nos nombraban a mí y a Lorena, a mí y a Lorena, las mismas chiquillas. O sea, mira, igual fue como... O sea, yo soy súper honesta, nadie yo creo que se esperaba que yo ganara, porque era todo como Paula la primera. Sí, y digamos que en materia de barra, la Marisol tenía... No, Marisol tenía... La Marisol se llevó, sí, se llevó a todo el instituto, se llevó a todas las poblaciones. Nosotros mirábamos arriba... Yo, cuando nombré el tercero, mirábamos a la derecha, Marisol, para acá, Marisol, era para toda... No, 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 no. Ella hizo una preparación de dienso y todo. Ella, ella ese día brilló, pero... Mucho, en los ensayos era mucho más prohibida y cuando salió al escenario, nosotros quedamos de que... Bueno, bien, por eso también un buen en tercer lugar. Pero mira, como todo esto es, pero quiero... Hay una fotografía, no son tuyas. No, qué mal. Pero quiero preguntar el porqué de estas fotografías. ¿Las tienes ahí, director? Pónganlas, pónganlas, no más. Son hermosas las fotos. Pregunta. Lore, ¿qué significa? Mira, la pregunta sigue. ¿Qué significan estas fotos, Lorena? Las explicaciones. ¿Qué explicaciones da? Vaya girando las nuevas. Aparte que, saludo a Hernán Contreras, mi gran amigo. Sí, un besote a Hernán. Pero esto fue después del concurso, ojo. Sí, fue después del concurso. De hecho, fue la semana pasada. Hernán me invitó a hacer unas fotos para su página. Buscando un estilo diferente, buscando algo que me identificara a mí. Y esa foto en particular, a mí me encanta. Esa que está ahí. Sí. Porque yo sentí que después del concurso volvían a hacer. Pregunta. Yo sé que después me retan, pero hay unas muy sexy, hay unas de poquita ropa. No sé, te lo pregunto. No, sí, es todo un desnudo artístico. Ah, por eso te digo. Todo un desnudo artístico. ¿No te complicaste? No. ¿O pasa lo que hablabas? Me dijiste un día después de una sección, es la confianza que también te da quien está al frente, a través de la cámara. O sea, es que de verdad, Hernán da una confianza absoluta. Yo fui a su estudio y nada, o sea, era tan íntimo. Yo creo que la sociedad va a durar poco, se nos va a Lorena. No, la he hecho yo. Que me he hecho a mí. No, no, al contrario, no. No, no. No, y de hecho, Hernán... Oye, te felicito. Primero te doy la gracia porque son fotos tuyas. Yo te pregunté y gentilmente nos enviaste una fotógrafa. No, feliz, paso el dato que Hernán conté. O sea, ya fotógrafo de acá a la puerta regional. Así que muy bien. Y hay otro logo, no sé si lo alcanzamos a incluir, director. Quiero preguntar, ahí está, a ver. Quiero preguntarle... Chilo un poquito más. Sí, no sé si lo podrá chingar, pero dice mis curvas y después, ¿qué es lo que le falta abajo? Tu estilo. Tu estilo. Cuéntenos, porque aquí hay una relación de ustedes dos, Lorena y Paula. ¿Qué significa este logo? Ahí está. Mis curvas, tu estilo. ¿Qué significa eso? Mira, esto ya es como fuera de concurso. Sí, esto es lo que viene ahora. Claro, es un proyecto de nosotras dos como Paula y Lorena. Totalmente fuera de... Del mis aquí, de la municipalidad. No, pero eso. Esto es algo que nació en esta amistad y todo. ¿Qué significa? Porque tiene relación también, sí, con el concurso, por el significado. Mirá, es un proyecto que tenemos con Paula, que cuando lo conversamos, como que nos miramos y dijimos, esto es lo de nosotros. Esto es, y esto nos va a ayudar, va a ser una... ¿Cómo decías tú? ¿Para qué gané? Claro, sí, exacto. Claro, ocupamos también la plataforma de lo que es el concurso Mi de Quiero. O sea, la llegada con ciertas mujeres, con más curvas. Esto, bueno, la idea de nosotros es una plataforma virtual. Correcto. En donde damos muchos tips. ¿De todo? De todo. De todo, ropa, estilista, fotógrafo, zapato. Mira, toda idea nace de una necesidad, claramente. Exacto. Nosotros en el concurso nos dimos cuenta que necesitábamos muchas cosas. Por ejemplo, ropa. ¿Dónde podíamos encontrar ropa? Y era un tema de todas. Zapato. O sea, entre nosotras, plantándonos unos zapatos. Porque nosotros todas, por ejemplo, yo calzo 40. Soy alta, a mí uno 77, calzo 40. Entonces, tampoco voy a tener un pie normal, delgado, para ir a comprarme zapatos en cualquier zapatería. Eso me costó mucho encontrar zapatos que tuvieran tacos, o un poco plataforma quizás, o que fueran bonitos. Y así muchas de las chicas. Entonces, empezó como una necesidad. Mira, tenemos este déficit. ¿Va a ser una página en internet? La verdad que por ahora vamos a ser solo por redes sociales. Pero sí tenemos proyectado una página. Porque la verdad que nosotros no vamos a vender los productos. No, nosotros somos el filtro, digamos, para llegar a las tiendas. Para asesorar y llegar a las tiendas. Exacto. Como las tiendas, por ejemplo, Extra... ¿Cómo se llama? Extra Linda. Ella es una de las primeras tiendas que ya va a firmar con nosotros. Ustedes van a asesorar, justamente, como dices tú, para que esa persona que dice ¿Dónde me compro una polera? ¿Dónde me compro un jean que me calce? Por ejemplo, un dato que a nosotros, por lo menos a mí, me oficiaron para la gala, que fue Vestidos para ti. Ya. Que hay vestidos de gala talla XL. Hasta 4 XL. Hasta 4 XL. Ah, miren. Entonces, acá muchas de las chiquillas, sobre todo, por ejemplo, licenciaturas, etc., sufren mucho con el tema de ir a buscar un vestido. Y ahí está como el dato. Se ríe la Lore, porque ahí se está viendo bailando. Sí, sí. Tiene chiste, sí. Yo estaba mirando las imágenes. Oye, yo quiero... Saquemos un poquito ahí, pongámosle la pantalla a ambas, por si puede, director. Quiero pedirte en primera instancia, Lore, ¿a quién te gustaría darle las gracias después de todo lo que te pasó? Porque sé que hubo gente que te acompañó, gente que al principio te decía no, y después dijo, parece que yo me equivoqué. Bueno, de todo, hubo de todo. Sí, de primera fue como, quiero meterme en el concurso para yo creerme el cuento y volver a nacer, como te digo. Y después cuando supe que mi familia estaba muy feliz, mi amigo, mi familia, me llamaban. Clientes míos, yo soy contadora. Exacto. Entonces, tampoco lo quise subir mucho en publicidad, porque dije, me voy a afectar en mi carrera profesional. Pero mis clientes empezaron a llamar. Pero ahora todos dicen, mi contadora es la reina. Mira, el otro día fui a una entrevista en la radio, en mi radio, y un cliente estaba escuchando la nota y empezó a llamar, a mandar saludos. Y así muchos clientes más que me han llamado me han felicitado. Así que, nada, le mando un beso a toda mi familia, que yo creo que me está mirando. Gracias por todo el apoyo a la distancia y a todos mis amigos acá en Serena y todo. Paula, en el caso tuyo, ¿a quién te gustaría darle las gracias? A mi familia. De todas maneras igual que la loré. Mi hijo y don Marío ya, porque a esta altura, el moncho. Y si no, lo comprometemos, ojalá. Claro, te invitamos. Si quieres, aquí, si quieres. ¿Cuál es el minuto, mi amor? Fecha de matrimonio. ¿Cómo le decís? ¿Puchi? Ay, puchi, mira. Mi amorcito, igual que el minuto. Lo podemos hacer público aquí, ese mismo problema. No, mi papá, mis suegros, que estaban todos fascinados, mi cuñada, bueno, en realidad todas las familias, mandaron un besote gigante a mi familia de Punta Arena, amigos de Punta Arena que me vieron en el concurso, que me llamaron, me mandaron un mensaje. Así que, no, súper agradecida a todo el mundo. Y también mucha gente de la municipalidad. Recalcada yo, por lo menos, que no los conocía, nunca los había visto, y me brindaron un apoyo gigantesco. Así que ahí, bueno, un besito para ellos y agradecer. Que le vaya muy bien. Yo quiero agradecerle a ambas. Sí, quiero pasar un detito igual, referente a Miss Curva, a tu estilo, a todas las tiendas de acá de la Cuarta Región, que sean tiendas chicas o MIP, o MIP, no sé, que se quieran sumar a esta causa, fantástico, porque aquí la mujer solamente va a las grandes tiendas y usamos la misma ropa entre todas. Y que las busquen por redes sociales, porque están ahí. Lorena González, Paula. Sí, exacto. Mi teléfono siempre está en Facebook, así que ahora se ha hecho como más popular. Llamen una hora prudente, por favor. No, no, dámole nomás. Pero sí, que se sumen a esta causa porque va a ser beneficioso para ambos lados. Para ellas con un tema de publicidad y para toda la mujer que necesita algún tipo de vestimenta o algo, lo va a encontrar dentro de nuestra página direccionado a las tiendas. Y cuenten con nosotros como canal, nuestro matinal, todos los días que tenemos de lunes a viernes también para que vengan. Para el lanzamiento. Para el lanzamiento. Y ahí vamos a estar. Para el lanzamiento. Yo le doy las gracias que hayan venido, que nos hayan visitado. Saludo a la gente que en las redes sociales la ha saludado también durante todo este rato. Así que, Lorena, muchas gracias. Paula, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Le vaya muy bien. Me espero un montón. Te hacemos una brevísima pausa y va a ingresar Manuel y Amaril. Ellos juntos son Pasión Dorada. Nos vienen a presentar su más reciente video. Hacemos la pausa y volvemos al Coffee Brown de hoy. Desde el año 2004, Inmobiliaria Nova ha hecho realidad el sueño de la casa propuesta. Para miles de familias en la tercera y cuarta región. Hoy vamos por más proyectos que mejoran la calidad de vida de nuestra gente. Condominio Nova Balmaceda. Departamentos con gran diseño y terminaciones de primera categoría. Edificio Playa Blanca. 12 modelos de departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Nova Hacienda. Ubicado en un lugar privilegiado de Coquimbo, camino a San Ramón. El Santuario. Proyecto único en la zona, en cuanto a diseño y urbanismo. Conozca nuestros proyectos en www.inmobiliarianova.cl Inmobiliaria Nova. Calidad de vida. Amigos, llegó el momento de anunciar a los 10 ganadores que irán a la Lodapalooza. Catalina. Calidad de vida. La Baza. ¡Suscríbete! Todos los estilos, todas las tendencias, todos los gustos, la vida es más alegre cuando ves todo claro. Distintos colores y grosores de armazones para tus anteojos, además de diversos lentes de contacto y excelente calidad y servicio para niños y toda la familia. Yo quiero este para mi mamá. Y yo este. Y este para mi papá. Ven a Óptica Vivañes y vive la vida con otros ojos. Te esperamos en Palmaceda 1194 La Serena. Farmacia de Homeopatía Alberti ofrece la más amplia gama de productos naturales para usted y familia. En nuestros locales en la Serena, edificio Serena Oriente, local 156. Entrando por calle Cordobés, en Coquimbo, Garriga 355, Lleno Valle, Calle Arauco 237. Hola amigos, soy Fernando Alberti y los invito a que nos visiten al costado de la Elegante. Los estamos esperando. Farmacia de Homeopatía Alberti. Somos la alternativa número uno en salud natural de la cuarta región. Coquimbo Limpio, responsabilidad de todos, es una iniciativa pionera en el país que busca convertir a la comuna Puerto en una ciudad inteligente, amigable con el medio ambiente y líder en materia de desarrollo sustentable. Con la participación activa de la comunidad y en alianza con el sector público, lograremos ser una comuna que genera acciones de respeto al medio ambiente, que trabaja en el manejo de los residuos y el reciclaje, pero sobre todo un Coquimbo con mejor calidad de vida. Desde el año 2004, Inmobiliaria Nova ha hecho realidad el sueño de la casa propia para miles de familias en la tercera y cuarta región. Hoy vamos por más proyectos que mejoran la calidad de vida de nuestra gente. Condominio Nova Balmaceda. Departamentos con gran diseño y terminaciones de primera categoría. Edificio Playa Blanca. 12 modelos de departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Nova Hacienda. Ubicado en un lugar privilegiado de Coquimbo, camino a San Ramón. El Santuario. Proyecto único en la zona, en cuanto a diseño y urbanismo. Conozca nuestros proyectos en www.inmobiliarianova.cl Inmobiliaria Nova. Calidad de vida. Estamos de vuelta, ¿cierto? Sí, estamos ya de vuelta. Seguimos compartiendo y hacemos el Coffee Brown con ustedes con interesantes invitados. La música, los artistas nuestros, regionales, también tienen su espacio con nosotros, pero también, y a veces nos ha pasado, los artistas dicen, oye, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Porque también queremos que los artistas nos muestren algo, no a nosotros, sino que a la gente, a la comunidad. Y vi esta semana, le contaba a Marín cuando la llamaba por teléfono, me ha llamado la atención la cantidad de reproducciones en las redes sociales y además es muy bien hecho. Hoy está con nosotros el dúo Pasión Dorada, he tenido el gusto de presentarles, de estar con ellos en la radio, pero hoy les queríamos invitar. Ha coincidido todo. Manuel viene llegando de su trabajo, aparte de la música, y además a Marín hoy día está cumpliendo 19 años. Ah, ¿cómo estuve? Cantémosle el cumpleaños feliz primero. Uno, dos, tres. Manuel. Cumpleaños feliz. Feliz, feliz. Te deseamos a ti. A ti, a ti. Cumpleaños a Marín. Que los cumpla feliz. Feliz, y el tradicional, que llore, que llore. Oye, faltó la torta, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Manuel, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, todo bien. Muchas gracias a ustedes. Un viaje largo. Estamos muy agradecidos de que nos puede recibir a nosotros. La vi, veía en las redes que decía, es como todo junto, voy a mostrar el video en un programa de televisión, además es mi cumpleaños. Yo te preguntaba el viernes y me decía, no sé si el Manuel alcanza a llegar o no. Se dio todo. Era la idea de quien le estuviera acá. Qué bueno. Oye, Pasión Dorada, ¿cuánto tiempo? Más de un año ya. Más de un año y medio llevamos allá. Más de un año. Más de un año y medio. Y se conocen, y aquí yo juego, porque lo he entristado antes, en una teletón por allá para la comuna de Liguero, ¿no? Sí, así es. Cantando cada uno por su lado. Estamos en el Trapiche, ¿sabes? En la localidad del Trapiche. Ahí he cantado por primera vez, sí. ¿Y cómo se dio esa química musicalmente? ¿Cómo dijeron, oye, a ver, no nos veríamos mal cantando, haciendo algo juntos? ¿Quién da el pie, cómo se dice, musicalmente? Bueno, todo comenzó porque yo ese día estaba cantando baladas. Yo, románticamente, ahí para la señora más de edad. Amorita cantando ranchera y, bueno, faltaba la cumbia en ese rato porque iban a hacer un baile. Entonces dijimos, ya, cantemos nosotros dos. Hagamos un mix para cantar ese día. Improvisaba más que nada y salí bien, pues a la gente le gustó. Entonces nos quedó el gustito a poco. Queríamos más, queríamos más, queríamos ir cantando y al final empezamos a juntar más temas, más canciones, un repertorio amplio y ahí ha sido Pasión Dorada. ¿Hoy ya con una producción musical bajo el brazo o solamente con los videos? Tenemos una producción. ¿Cómo se llama? Se llama Encadenado. Encadenado. Ah, sí, la verdad que la tengo. Encadenado. Encadenado. ¿Esas cuántas canciones tiene? Tiene 13 canciones. 13 canciones. Y una original que es de nosotros. Correcto. Y hay videos que son más antiguos, pero hay uno, que es el que vamos a presentar hoy día, que lo hicieron, que está como en un formato de un teatro, podríamos decir, que es acústico, que es violín. Cuéntanos un poquito del video. Bueno, Amaril, nosotros queríamos hacer algo a black, algo diferente, algo más romántico. Claro, porque aquí se salieron del tropical ranchero, absolutamente. Nosotros estábamos tropical, 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 y queríamos hacer algo diferente, una balada, algo, renacer el amor, así como el amor a la antigua. Correcto. Hicimos el tema romántico de una balada en el teatro, junto a grandes músicos. ¿Cómo se llama la canción? Una promesa de amor. Y es tuya, tengo entendido. ¿O no? Sí, sí, nuestra. O sea, que además tiene ese mérito, que no es un cover que lo eligieron y lo arreglaron, sino que es una canción absolutamente tuya. Pero este otro, este otro video, ¿este cuál es? Ese es nuestro primer video. ¿Ese cuál es? ¿Cómo se llama ese? Y qué pasó, se llama. Ah, ya. Pero el tema, el tradicional, ¿y qué pasó? Está hecho de otra forma. Es más rápido, más lúdico tiene... Los coros. ¿Dónde lo grabamos? Claro, le quisimos dar un vuelco a la canción. Ya que se ha cantado, ya es diferente, pero le quisimos dar algo más movido, algo con más energía. Oye, esa parte del mar, ¿dónde? Eso fue el fuerte, del limbo. Hicimos este video, quisimos contar las dos sectores, o sea, nuestra región completa, en lo que era aquí en la costa. Entonces, lo que es Joquimbo y Serena, lo unimos en este video. Ah, por eso aparecen después una imagen de la Añadivirre. En la Plaza de Armas. En la Plaza de Armas. En la Plaza de Armas. Oye, qué bien. Y cómo visualizan el año, porque también además es complicado, porque tú trabajas fuera de la ciudad, eso significa que, como dice uno, los tiempos musicales tienen que acomodar también por ustedes. Bueno, es que nosotros también, aparte de Pasión Dorada, nosotros también somos solistas, entonces, también mezclamos ese trabajo. Como eso, cuando te vas, la Maripi tú te vas sola. Claro, la Maripi no me puede, también. Ah, correcto. Yo también, de repente, voy solo. Sí, pues Manuel es animador, aparte también. Ahí nos invitan a hartos lugares. Y ahí, cuando estamos juntos, funcionamos Pasión Dorada, que es más para el Bailable, como para el Tropical, ya para la fiesta, para todo. ¿Este video que vamos a ver, está en la primera producción o no está grabado todavía? No. Está hecho, o sea, en este video, no más. Eso es, este video, es tu último video, que se llama La Promesa de Amor, justo con, junto con No Me Importa Ser Infiel, es parte de un nuevo proyecto de Pasión Dorada, que son, que va a ser de puras canciones originales. Ah, correcto. Entonces, claro, se va a demorar más en el tiempo. ¿Canciones tú y tú y las dos? Mira, yo todavía no escribo nada. Yo también te inscribí, ah. Estamos en eso. Ahora Manuel está, pero con todo su dota artística, mostrando, pero fluyendo de una manera impresionante. Entonces, ya han sido dos canciones y han sido un tiempo récord. Porque estas canciones no están escritas desde antes. Esta canción se escribió, se editó, Andy hizo los arreglos y se lanzó y se hizo el video. La siguiente fue así de rápido y así vamos. Es como que vamos corriendo con esto. Y la idea es que este segundo trabajo, como yo le explicaba, que igual es idea de Manuel. Y hacer algo completamente original. Bueno, ahí hay otro. Claro, ese está bien. Disculpenme la pregunta, pero ese está bien. Es sexy, ese está grabado. Claro. El doctor Alillo lo grabamos. Y está grabado en un motel también. En un motel. Ya, 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 corte, corte, corte. Oye, vamos a invitarle al director, ¿le parece? Yo quiero que Manuel, quiero que Amaril, además en su día de cumpleaños, nos regalen. Lo presentemos oficialmente. Y después los voy a despedir a la vueltecita, pero quiero que ustedes presenten el video y darles las gracias por lo que están haciendo, que cuenten con nosotros, por el trabajo. Yo sé que están muy bien apoyados también ahí en la radio de la compañía, con Claudio y por toda la gente. Así que quiero que ustedes presenten la canción, se la regalen y a la vueltecita yo los despido. Los dejo ahí. Ahí está. ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí a la cámara, aquí a donde Claudio. Ustedes. Bueno, esta canción, escrita por Manuel, una promesa de amor, está hecha para esa gente enamorada, para esa gente que se quiere reencontrar con ese amor que dejaron antes. Esto va para ustedes con mucho cariño de parte de Pasión Dorada. Pasión Dorada. Amén. Un saludo. Amén. Nuestras miradas se cruzaron Y supe que mi corazón deseaba latir junto al tuyo Sin razón, eres la princesa de mis sueños Confía en mí, estoy dispuesto a todo por ti Porque es sincero este amor Lo siento a mi corazón, ya le cuesta confiar Han sido tantas las heridas que no sé si sanarán Déjeme explicar, solo quiero una oportunidad Para demostrar lo que siento y lo que llevo aquí dentro es verdad Son muchas las noches de dolor que mi alma soporta No es nada malo contigo, pero solo te quiero como amigo Escucha tu corazón, llegamos juntos una promesa de amor Te amaré sin medidas, sanaré tus heridas Y aunque sea difícil volver a confiar En mis brazos te voy a refugiar Olvidando lo malo Que tú hayas pasado Que tú hayas pasado Con tus dulces besos seremos eternamente felices los dos Recordando por siempre la promesa de amor Están tocando igual Es tu permesa de amor Siento que debo creer lo que veo en tus ojos Mi corazón se acelera cuando tus manos rozan mi piel Yo también he sufrido Yo también he sufrido Pero escribamos juntos Una historia de amor De esas que la gente con el tiempo Te olvidó Te amaré sin medidas Sin medidas Sin medidas Sanaré tus heridas Sin medidas Sin medidas Y aunque sea difícil volver a confiar En mis brazos te voy a refugiar Olvidando lo malo Olvidando lo malo Seremos eternamente felices los dos Recordando por siempre la promesa de amor Nuestra promesa de amor Nuestra promesa de amor Nuestra promesa de amor Sonida 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 Hashtag Sonida Sonida Lucero Y el Jorge ¿Quién más son los demás músicos? Está Guillermo Lacer también Guillermo Lacer Y Alex Cortés está ahí Guillermo Lacer es el actor de No me importa ser infiel Sí, y el Ale Sí, él estaba actuando Felicitaciones Que les siga yendo muy bien Que la celebración sea en grande Continúa y tortita más rato Ahí estamos viendo Si no, nos trajo un pedacito de mañana para el matinal Como mínimo, sin ningún problema Manuel, muchas gracias Cuenten con todo nuestro apoyo Muchas gracias a ustedes Y feliz cumpleaños de verdad Muchas gracias Le damos las gracias a Pasión Dorada Que ha estado con nosotros A la gente que nos ha saludado también En las redes sociales con ellos Hacemos la pausa Somos Vive Chile Elqui Señal 3 de BTR Estamos en vivo y en directo Ya volvemos ¿Qué vamos a comer? Buena pregunta Se viene Fernando Madriaga La gente de Norchef Va a estar con nosotros Contándonos un proyecto Y también Karen Córdoba Nos trae todos los panoramas Para este fin de semana Y algunos inclusive adelantando Para lo que se viene en el mes de julio Que son las vacaciones de invierno La pausa y volvemos Amigos Llegó el momento de anunciar Los 10 ganadores Que irán a la Lola Paluz Y a la línea ¡Suscríbete! 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 Todos los estilos Todas las tendencias Todos los gustos La vida es más alegre La vida es más alegre Cuando ves todo claro Distintos colores Y grosores de armazones Para tus anteojos Además de diversos lentes De contacto Y excelente calidad y servicio Para niños Y toda la familia Yo quiero este para mi mamá Y yo este Y este para mi papá Ven a Optica de Ibañez Y vive la vida Con otros ojos Te esperamos En Palmaceda 1194 La Serena Farmacia de Homeopatía Alberti Ofrece la más amplia Gama de productos naturales Para usted y familia En nuestros locales En la Serena Edificio Seren Oriente Local 156 Entrando por calle Cordobés En Coquimbo Garriga 355 Lleno Valle Calle Arauco 237 Hola amigos Soy Fernando Alberti Y los invito a que nos visiten Al costado de la Elegante Los estamos esperando Farmacia de Homeopatía Alberti Somos la alternativa Número 1 En salud natural De la Cuarta Región Coquimbo Limpio Responsabilidad de Todos Es una iniciativa Pionera en el país Que busca convertir A la Comuna Puerto En una ciudad Inteligente Amigable con el medio ambiente Y líder en materia De desarrollo sustentable Con la participación Activa de la comunidad Y en alianza Con el sector público Lograremos ser una comuna Que genera acciones De respeto al medio ambiente Que trabaja En el manejo De los residuos Y el reciclaje Pero sobre todo Un Coquimbo Con mejor calidad de vida Desde el año 2004 Inmobiliaria Nova Ha hecho realidad El sueño De la casa propia Para miles de familias En la tercera Y cuarta región Hoy vamos Por más proyectos Que mejoran La calidad de vida De nuestra gente Condominio Nova Balmaceda Departamentos Con gran diseño Y terminaciones De primera categoría Edificio Playa Blanca Doce modelos De departamentos De uno, dos Y tres dormitorios Nova Hacienda Ubicado en un lugar Privilegiado de Coquimbo Camino a San Ramón El Santuario Proyecto único en la zona En cuanto a diseño Y urbanismo Conozca nuestros proyectos En www.inmobiliarianova.cl Inmobiliaria Nova Calidad de vida 22 para las 7 Espero que esté bien Mi reloj A mí me gusta aquí Esta es la red Lo vamos a compartir Karen Córdoba ¿Cómo está Karen? Gusto saludarte Buenas tardes Un gusto saludarlo A todos ustedes Muy bien La panza ¿Cómo han mandado las redes? Estamos bien Mucha gente viendo Así que que sigan así Porque ya se viene otra sección A ratita Luego vamos a estar comiendo Vamos a estar con Fernando Mariana Con la gente que nos trae Sobre un proyecto Bastante importante De gastronomía Pero Karen Córdoba Toda la semana Todos los miércoles Mientras ya Si escuchan un ruido Porque el Fernando Está desordenando todo Preparando el coche a Yullo Saludos desde Ecuador Que nos están planteando Camilo Moreno Karen ¿Qué tenemos para comenzar En los panoramas? Primero un saludo a Ecuador también Y vamos a empezar Con los panoramas entretenidos Para los que les gusta El deporte y correr Tenemos la corrida Milo Los 3K y 5K La cantera El 25 de junio Esto es en Coquimbo Entonces 25 de junio Vale decir El domingo Claro Y si se inscriben Tienen la posibilidad De participar Por una GoPro Hero 3 O sea Podríamos participar Y nos llamemos La GoPro para el canal Mandemos al Claudio A los muchachos Aquí a hacer deporte Bien Panorama deportivo Para este fin de semana El de hermosa Comuna de Coquimbo ¿Qué más nos trae Karen? ¿Qué más tenemos Señor director? Ah Para los animalitos También tenemos Una olimpiada canina De razas mixtas La primera Que se va a realizar El 22 de julio Esto es A las 10 y media Hasta las 7 de la tarde En la cancha de fútbol De Pedro de Valdivia Sí Oye Algo muy Muy pero muy importante Que es exclusivamente Para perros mixtos Aquí no es para el pastor alemán Para el perro fino Es para perros Que han sido adoptados Tal vez A lo mejor gente Que ha recogido perros en la calle Por eso Dice perros mixtos No tiene otra relación Y todas las razas De todos los puertos Pequeños, medianos Y grandes Y está organizado Por la municipalidad 22 de julio ¿Qué hay en materia deportiva Para este fin de semana? En materia deportiva Este sábado Tenemos Unión Marquesa Versus Club Deportes La Serena ¿Sabe Karen? Aquí yo te voy a interrumpir Que es muy importante Lo que estamos viendo En el monitor Porque Unión Marquesa Es uno de los equipos Que perdió sus enseres Perdió su sede Perdió, creo No estoy seguro Pero sus balones Sus camisetas En el sistema frontal El anterior El grande Ese de los ciento y tanto Agua caída que hubo Perdió todo Y va a ir Deporte de La Serena Con varias sus series A jugar con ellos Va a juntar a Lucas Se va a jugar en la cancha Una minera Y sale ahí el nombre Me parece Que es la minera Ahí está En la cancha de la minera El campo deportivo Compañía minera San Jerónimo Exacto Ubicada en la misma Marquesa Y tienen otro problema No se puede entrar por Marquesa Hay que entrar por Pelícana Para ir a ver A Club Deporte de La Serena Que va a jugar con su nuevo refuerzo Una hermosa iniciativa Nuevo refuerzo Y nueva indumentaria Recordemos que hace poco Fuimos a la Yo estuve allá En la conferencia de prensa Donde se mostró Nueva indumentaria Para todas las categorías Y eso va a tener Las tres divisiones Infantil, damas Y el primer equipo Correcto ¿Qué más tenemos, director? ¿Ya? Ya, el seminario de Vamos con eso Ya Ya Otro seminario de Muay Thai Dictado por Club Huracán Corea El campeón mundial De este deporte Sí Que es una de las tantas disciplinas Del arte en marcial ¿Esto cuándo va a ser? El primero de julio A las once de la mañana A las once de la mañana Saludo a la gente Que practica esta disciplina De Muay Thai Asumo que Le pego repoco Podríamos invitar A alguien que nos venga A contar Si no decirle al Rodrigo Con los muchachos del deporte Para que nos contara más Asumo que Le pego repoco A esta disciplina En el Caia Muay La Serena Claro En el lugar donde se realiza También esta disciplina Exacto ¿Qué otra más? Hay un evento solidario Si no me equivoco El que viene a continuación Sí Este es muy bonito Sí Este es el festival solidario Todos con Viviana Benavides Esto se va a realizar En El Enjoy El 6 de Julio Va a estar Organización X Nene Malo La gran Comediante Chiqui Aguayo Y la doble De Mon Laferta Exacto Esto va a ser entonces El 6 de Julio Todos con Viviana Benavides Mucha fuerza Para ti Viviana Para toda tu familia A salir adelante Y esperamos nosotros Aportar también Con nuestro Granito de arena ¿Qué nos queda director? Ah Bien, bien, bien Bueno Los actores que vinieron recién Este otro bingo solidario A beneficio de Cote Galvez Cuéntanos un poquito más Karen Sí Esto es a las 4 de la tarde El 8 de Julio Es en la escuela Peñuelas Avenida Los Pescadores Sin Número Coquimbo Sí A beneficio entonces De Cote Galvez Y su familia Así que todos A cooperar entonces Con esta hermosa actividad Este bingo solidario El 8 de Julio Así que están todos Cordialmente invitados Y la entrada Hay que decir Que viene con un bingo Y un binguito ¿Sabes? Lo digo con mucho cariño Y respeto Y creo que en este programa Se lo hemos preguntado A muchas autoridades Ojalá no tengamos que seguir Haciendo rifa 11 No estoy en contra Ojo Por eso las apoyamos Por eso las mostramos Por eso le damos su espacio Pero ojalá algún día El tema de la salud No tengamos que recurrir Porque nos va a pasar a nosotros En algún día Ni Dios lo quiera Pero lamentablemente Las familias Para poder salir adelante En materia de salud Debemos recurrir a rifa A bingo A jornadas solidarias Ojalá No tengamos que mostrar Ninguno de estos panoramas Estamos a favor Cuando la actividad se hace Y las vamos a promocionar Por ahí me parece Que hay un llamado fuerte También al gobierno Y lo que podemos hacer ahora Es poner la manita al corazón Y ir a apoyar Exacto Es lo que nos queda ahora Y entonces Esto es el 24 de junio Cuarta escena En el Club La República En el segundo piso Está Micho Quinteros Y Alonso Farías El gran Alonso Farías Que viajó por todo el mundo Y nos vino a contar El año pasado Su historia Que con la guitarra Bueno casi hasta lo mataron Por allá por Israel Tiene una bonita historia Y el gran Micho Quinteros Que son artistas locales Club La República ¿Cuándo es esto? El 24 de junio Ah ahora el viernes El viernes O sea el sábado El sábado Claro el sábado En el segundo piso Del Pabla República Muy bien Y felicitaciones Al Pabla República Si me lo permite director Porque todos los fines de semana Está abriendo las puertas Musicalmente De muchas bandas O muchos estilos Que no son tan tradicionales Que no son convencionales Que tal vez no son A ver No es el tropical No es el rock latino No es los covers tradicionales Es una música un poco más anglo Y le está abriendo las puertas Así que ahí va a estar Micho Quinteros Y Alonso Farías ¿Le queda algo Karen? Creo que sí tenemos El tributo a Cerati A Gustavo Cerati Gracias totales se llama Y es en el Colegio Artístico Cultural Claro pero va Es del Colegio Artístico Cultural Va a ser en el Teatro Municipal El 28 de junio Canta la tiare García ¿Se acuerdan de la chiquitita Que estuvo en The West? Ella es una de las que va a estar En este tributo de Gustavo Cerati El 28 de junio A las 7 de la tarde Así que no se lo pierda Si usted es fanático de Cerati Este show le va a gustar mucho Y que está muy de moda también Por estos espectáculos Gracias totales ¿Algo más? Mire Otro bingo solidario Como ya hablábamos De varios De estos eventos Es el sábado 24 A las 5 de la tarde En la Sociedad Artesana Si lo va a estar animando El chumingo paré El domingo Porque yo le digo chumingo Porque éramos compañeros Así que ahí va a estar Esa hermosa actividad solidaria El 24 de junio Para Valentina Catalán Que es campeona nacional De BMX Saluda a mi amigo Bonifá A la gente del IND Podríamos apostar ahí Una lluvita Una lluvita también Para la gente del deporte Al Ceremia del deporte Son Lara y todo eso ¿Algo nos queda en el tintero? Así es La campaña Un email Un libro Que es el 4 de julio El día del libro Y la lectura digital Esto es para apoyar Y se puede participar Enviando un libro digital A los contactos Ah correcto Y eso es como el regalo El cambio que se hace El cambio Entonces esto es en www.conectalalectura.cl Exacto Ahí está www.conectalalectura.cl ¿Le queda algo a Karen? Sí pues mire Reconoce tu origen Trajo pero todos los panoramas Todos los panoramas Cargadísimos de panoramas Este es el año nuevo indígena Reconoce tu origen El 22 de junio En el Museo de Limarí O sea mañana Saludos ahí a la gente De la provincia de Limarí No solamente damos panorama De la Serena y Coquimbo Así que ahí saludamos A la gente del Museo de Limarí ¿Ahora sí? Sí No pues mire Oye este Léalo usted Ya El viernes en el Fundo Coquimbito Están los Mosqueteros del Amor Apoyando a Valeria Sí ¿Sabe quién es Valeria? Es la señora de uno de los Dorta De los hermanos Dorta Los Mosqueteros del Amor Que está con un tumor Que está muy delicada de salud Hoy confirmaba Moisés Por las redes sociales Que le han dado ahora Para la primera semana de julio Para ser operada Una vez más Así que todo apoyar el viernes Porque los Mosqueteros del Amor Cada vez que piden a ellos Que vayan a un show solidario Van a todas No cobran ni uno Ahora llegó el momento también De golpearle la mano Y un saludo a la Valeria Que tengo el gusto de conocer Mucha fuerza para ti Valeria Y toda la gente que os invito A apoyar este viernes Este hermoso show bailable solidario ¿Y ahí estamos? No, pues mire Queda otra Esta es una actividad De los bomberos Que es Bomberos vive el deporte La correa nocturna Es el aniversario Del cuerpo bombero de Coquimbo Y se va a realizar El viernes 30 de junio A las 21.30 horas En el Óvalo de la Pampilla Sí, este está organizado Por Rodrigo Gutiérrez Por eso lleva el nombre Bomberos vive el deporte Vive el deporte Sí, nos cubrieron el nombre Un poquito No, Rodrigo está auspiciando Con la imagen De la actividad deportiva Por eso está tan flaco Sí, por eso está tan flaco Eso fue usted La inscripción Es gratuita Y el email Lo puede ver ahí Es corrida Nocturno Bomberos Arroba Email.com Viernes 30 de julio En el Óvalo de la Pampilla ¿Nos queda otro más? ¿O ahí terminamos? No, ya Ahí quedamos Ya terminamos Oiga, la felicito Porque tranquilamente Podríamos haber estado Hasta las 7 de la tarde Pero como viene El señor Fernando Madari Acá que ha metido Ah, nos quedaban Los Grub Trotter Que estamos Recuerde que tenemos Las entradas Ya el próximo miércoles Le damos el nombre Para las personas Que han comentado Las entradas Para Los Vasques Y Los Ángeles Negro Y tenemos entradas Para Los Grub Trotter Que van a estar El 18 de julio El 18 de julio A las 8 de la tarde Exacto Que ya está La venta de entrada Por los sistemas De internet Recuerde 15 de julio Los Ángeles Negro Y Los Vasques 18 de julio Los Grub Trotter Panoramas Que se los contamos aquí Karen Córdoba Muchas gracias Muchas gracias Por invitarme Que le vaya muy bien El otro miércoles Nos vemos No, usted no es invitada Usted es parte de este equipo Sí, pues síguese Pero la dejo Para que coma con nosotros Un ratito más La pausa rápidamente Porque a Claudio Le está dando hambre A Márquez Fernando Mire, y usted sabe Que con el olfato mío Las cosas cambian Una pequeñísima pausa Y se viene Todo La gastronomía A nuestro Coffee Brown de hoy Año 2004 Inmobiliaria Nova Ha hecho realidad El sueño De la casa propia Para miles de familias En la tercera Y cuarta región Hoy vamos Por más proyectos Que mejoran La calidad de vida De nuestra gente Condominio Nova Balmaceda Departamentos Con gran diseño Y terminaciones De primera categoría Edificio Playa Blanca 12 modelos De departamentos De 1, 2 Y 3 dormitorios Nova Hacienda Ubicado en un lugar Privilegiado de Coquimbo Camino a San Ramón El Santuario Proyecto único En la zona En cuanto a diseño Y urbanismo Conozca nuestros proyectos En www.inmobiliarianova.cl Inmobiliaria Nova Calidad de vida Amigos Llegó el momento De anunciar Los 10 ganadores Que ganan a la Lola Paluz Y de Catalina Un día T bogus Todos en uno Dricto Toc.a 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 Todos los estilos, todas las tendencias, todos los gustos La vida es más alegre cuando ves todo claro Distintos colores y grosores de armazones para tus anteojos Además de diversos lentes de contacto y excelente calidad y servicio Para niños y toda la familia Yo quiero este para mi mamá Y yo este Y este para mi papá Ven a Óptica de Ibañez y vive la vida con otros ojos Te esperamos en Palmaceda 1194 La Serena Farmacia de Homeopatía Alberti Ofrece la más amplia gama de productos naturales para usted y familia En nuestros locales en La Serena, edificio Seren Oriente, local 156 Entrando por calle Cordobés En Coquimbo, Garriga 355 Lleno Valle, Callarauco 237 Hola amigos, soy Fernando Alberti y los invito a que nos visiten al costado de La Elegante Los estamos esperando Farmacia de Homeopatía Alberti Somos la alternativa número uno en salud natural de la cuarta región Coquimbo Limpio Responsabilidad de Todos es una iniciativa pionera en el país Que busca convertir a la comuna Puerto en una ciudad inteligente Amigable con el medio ambiente y líder en materia de desarrollo sustentable Con la participación activa de la comunidad y en alianza con el sector público Lograremos ser una comuna que genera acciones de respeto al medio ambiente Que trabaja en el manejo de los residuos y el reciclaje Pero sobre todo un Coquimbo con mejor calidad de vida Desde el año 2004 Inmobiliaria Nova ha hecho realidad el sueño de la casa propia Para miles de familias en la tercera y cuarta región Hoy vamos por más proyectos que mejoran la calidad de vida de nuestra gente Condominio Nova Balmaceda Departamentos con gran diseño y terminaciones de primera categoría Edificio Playa Blanca 12 modelos de departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios Nova Hacienda Ubicado en un lugar privilegiado de Coquimbo Camino a San Ramón El Santuario Proyecto único en la zona en cuanto a diseño y urbanismo Conozca nuestros proyectos en www.inmobiliarianova.cl Inmobiliaria Nova, calidad de vida Amigos, llegó el momento de anunciar los 10 ganadores Que eran a la Loda Palusa Y a la Lina ¡Suscríbete al canal! ¡Se ha Jean! Estánar a la Loda Palusa ¡Ah! Estamos de vuelta 8 minutos faltan para las 7 de la tarde Oiga, que programón nos hemos mandado hoy día de nuevo No, si voy a llevar Dos platitos nomás, dos platitos y están listos Dijo Tiene la cocina más grande que la que tiene uno en la casa Y está con nosotros el señor Fernando Madariaga Chef De Chef de Coffee Brown Ah, que matinal y todo El Chef mío de Coffee Brown Y Guillermo Molina de Mazanmar ¿Viene la pronunciación Guillermo? Como está, gusto saludarte también, muchas gracias por acompañarnos Partamos, ya le vamos a preguntar Lo que está cocinando, pero te pregunto, ¿qué es Mazanmar? El nombre ya me dice algo Sí, nosotros somos un programa estratégico que nace en la región Buscando Yo diría tres objetivos, uno que tiene que ver con la agregación De valor de productos pesqueros Nosotros estamos enfocados en productos pesqueros Eso es lo primordial Agregación de valor, productos pesqueros Innovación en productos que hoy día están de alguna forma yéndose al vertedero Es decir, aprovechamiento ¿Cómo cuál, por ejemplo? Aprovechamiento de los desechos Por ejemplo, cuando tú tomas un camarón, le sacas la colita Hoy día lo que hacemos nosotros es que esa se bota a la basura Correcto Y estamos hablando entre el 70 y el 80% de la captura Eso es lo que nosotros buscamos, es transformar los nuevos productos Abordando nuevos negocios, nuevas empresas, más empleos, más riqueza Mazanmar está ligado a Corfo, es independiente, cuéntanos un poco Nosotros somos un proyecto que tiene un financiamiento basal de Corfo Participamos con empresas Pero es una institución independiente Sí, claro Hay un directorio privado, público-privado que nos dirige Y en ese sentido hemos tirado las líneas de trabajo Que son las que yo te decía Trabajamos con alga, con crustáceos, con molucos Bueno, a ti en materia profesional, el área costera Sí, yo soy biólogo marino de profesión Sí, por eso te digo, te agrada Sí, claro Oye, Fernando, ¿qué anda trayendo usted? Ya voy a ir conversando más ¿Qué trae usted? Y tan rápido, la gente no va a creer Va a pensar que las traía listas usted Muéstrela Pero muéstrela Estamos vivos, dígala ahora Sí No, y para que se van en la casa que está aquí Faltan cinco para las siete Oiga, ¿qué hizo ahí? Empanás de... De Cochayuyos Que son las que nos has probado tú, me dijiste La otra vez que vamos pendiente con Fernando Mira, la particularidad que tiene como hablaba Guillermo bien del programa De tratar de ocupar todos los productos Yo aquí, como tuve que cocer el Cochayuyos Tuve que hacer una masa Y a la masa le agregué el caldo de cocción En vez de agua tibia tradicional Le agregué agua de cocción de la... Oiga, ¿y acá qué trajo? Y aquí trajimos un tartarito de Cochayuyos también Claudio, este te está esperando No sé, ahí lo vamos a mostrar de seco O lo muestro para allá Este me dice Este es tarta de Cochayuyos Y acá le veo algo blanco No sé qué Sí, es un helado de mostaza Que va a acompañar este... Ah, un helado de mostaza Si eso lo vamos a preparar en platitos chicos Sí, tal cual Igual que la otra No se preocupe Ve que le dije yo Que ya va a terminar comiendo y todo ¿Quiénes están asociados acá? ¿Y quiénes también se pueden asociar? Porque el gente que nos está viendo dice Oye, mira, yo trabajo como dices tú En el sector costero Pero no estoy involucrado en más más Sí Mira, nosotros estamos con Yo diría dos o tres niveles de empresa Nuestro objetivo tiene que ver con el fortalecimiento De la matriz empresarial regional Estamos con empresas exportadoras y productoras De camarones, langostinos Las ocioneras Las empresas que capturan jureles Y distintos tipos de pescados Las empresas que están asociadas al pez de espada Es decir, tenemos un abanico bastante grande Y también los productores de alga Hemos tratado de ir incorporando Mayor cantidad de empresas De forma tal de que en nuestro proyecto Se vea beneficiado la mayor cantidad de empresas En el sentido de los nuevos negocios ¿De qué manera me puedo sumar? Nosotros tenemos una página web Que está disponible Que es masmar.cl Hay un lugar de inscripción O acercarse a Corfo De esa forma tal nosotros podemos Corfo, ¿se irá ahí en Cordobés? Sí, está en Cordobés ¿Y algún requisito específico, Guillermo? Mira, lo que nosotros buscamos Que sean empresas constituidas ¿Es el primer requisito? Sí, sí, el primer requisito O que sea una empresa que está buscando Constituirse con una nueva inversión también Hoy día estamos en un proceso De apalancamiento de inversiones Es decir, como invitamos a nuevas empresas A la región A participar de las oportunidades Que nosotros tenemos Nosotros tenemos una región De muchas oportunidades En términos pesqueros Y hoy día tenemos 20 y algo empresas 25, 27 Estamos sumando a poco más Como te digo Están sumadas las empresas Que se dedican al proceso Pero también Y justamente a través del trabajo Con Fernando Es que nosotros queremos Que la traducción de esto Que nosotros llamamos Nuevas oportunidades De uso de productos pesqueros Se transforme en un uso En la casa Correcto Porque hay que llevarlo De la pequeña escala A la macro escala Oye ¿Y esto lo sirvo con una Toda ya no? Sí, tenemos servilletita ¿Tienes una servilletita ahí? Porque Guillermo Si no, aquí lo vamos a dejar ¿Cuál es la recomendación? Buscar a través de las redes sociales Hoy día más mar Sí, nosotros estamos en redes sociales En Facebook ¿Y en alguna otra actividad Por ejemplo pronto? Nosotros tenemos próximamente Un trabajo con la municipalidad De Coquimbo Donde Se dio una muy buena coincidencia Que el plato ganador De la actividad de las caletas Que se desarrolló ayer Que ganó Guanaqueros ¿Tú te has jurado tú, Fernando? Sí Estuve de jurado ¿Están las fotos para ese año, no, muchachos? Si están las fotos del que ganó ayer No sé si las podemos Marianela Marianela de Guanaquero, ¿cierto? De Guanaquero Que ganó el concurso ayer de Coquimbo Pero, muchas gracias Pero lo particular es que fue un plato con jurel Ah, claro Y cuando nosotros hablamos Uno pensaría que podría ser, no sé Con ostión, con camarón y todo Sí, podría haberlo sido Pero fue con jurel Que es más que tradición Cuando nosotros hablamos de jurel Estamos hablando de un pescado Que tiene muchas condiciones De alimento saludable Y acá en la región Tenemos una cuestión súper particular Tú vas a un restaurante O vas al supermercado Y hay pangasio Y entonces hay otro pescado Y tilapia Y estamos hablando De ese par de pescados Que no tienen omega 3 Ahí está Esa es la persona que ganó ayer ¿Cierto, Fernando? ¿Y tú estuviste ahí? Ella es Sí, felicitaciones para ella Sí, un millón de pesos Se dio más de más Que no es más Qué bien Sí Si suena algo fuerte A mí se me cayó algo Aquí atrás Ahí está la ganadora Así que felicitaciones para ella Entonces estamos hablando Del jurel La tilapia Y el pangasio Tilapia y pangasio Son pescados que vienen del Asia Que tienen cero omega 3 Porque son de agua dulce Y cuando hablamos de jurel Hablamos de un pescado extraordinario Desde el punto de vista De la salud humana Donde ojalá Nosotros comésemos Permanentemente Porque el aporte de omega 3 Es beneficioso Para las funciones cerebrales Contra la diabetes Tiene una serie De recomendaciones médicas Y además es muy sabroso Y por eso felicitar a la señora Que ganó con el plato con jurel Porque la verdad Que hace justicia A nuestros productos regionales Sí Disculpen que no le pueda Responder Guillermo Pero está tan Yo la voy a probar Está exquisita Esto Es una empanada De cochayuyo Como les expliqué Como estamos en el proyecto Más mal Donde estamos Utilizando el producto 100% Aquí yo utilicé El caldo de cocción En la masa En vez de agregar agua común Como le dije Un poquito de agua Donde se cocinó El cochayuyo Y este que vamos a mostrar ahora No sé qué es Pero bueno Y eso Ese es un tártaro de cochayuyo Con helado de mostaza Si el quiterita soy yo Por si acaso no me plato Ese es un helado De mostaza Con un tártaro de cochayuyo Tenemos que aprovechar Ese es una entrada Para que la gente entienda Si sin duda alguna Y este Esta es de cóctel O este ya es una Como a comérsela bien Tranquilamente Sí tranquilamente Oiga y usted ¿En qué está Después de esto Más mal ¿Qué más? Estoy metido En varios lados Gracias a Dios Bueno uno de los proyectos Es el ALGAST Que también estamos trabajando En conjunto con Más mal Así que la idea Es mostrar Los biorecursos marinos Y según mi opinión personal La alimentación del futuro Está en el mar Sabiendo que a usted Le complica Venir al estudio Porque Podría venir más seguido Porque están tan exquisitas Las cosas Así que Si se anima Venga más seguido El año pasado Vino una vez Pero como le salieron Tan buenos Para comer los integrantes Se demoró en un año Se demoró un año En volver Así que yo lo invito Que venga Que venga todos los miércoles ¿Para qué? Pero una vez al menos Viene a visitar Puede venir con Guillermo Traemos a alguien más De Más mal Y preparamos Podríamos traer a la señora Que hizo el Jurel Un día Sin duda alguna Y bueno De hecho No me olvidé De ese leyer Pero estamos en contacto Con ella Ella va a cocinar conmigo Ese día En la actividad Que vamos a realizar Junto a Más mal ¿Cuánto es? A principio de julio Finales de junio Sí Estamos afinando La pecha Afinando la pecha Y va a poder ser Ayer hablando con la gente En Guayacar O en el faro En el fuerte 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 Son las dos opciones Que estamos manejando Para hacer esto Oye que usted está con alguna página En internet también Estoy Y ahora voy a crear Mi página web Sí porque lo veo Muy tuituero Y todo eso Donde voy a subir Todo este tipo de cosas Que estamos trabajando en eso Como siempre Fernando Más que agradecido Gracias por la invitación Por conocer un amigo Que está ahí Le agradezco Los muchachos no hay que dar Hay otros que tenemos Que salir volando Porque estamos con las actividades Guillermo Que un gusto verte nuevamente Te dejo un obsequio Ah muchas gracias Miren yo se lo voy a hacer Karen venga Entra nomás para acá Yo lo voy a pasar a nuestra productora Le vamos a regalar a ella Guillermo Para que lo prueben Ponga a sacar al lado mío Ponga a sacar al lado mío Y préstame una servilleta El Cristian se va a enojar Porque no le dejé empanada Pero se ha portado tan bien usted Y como está debutando este año En el programa Ahora si no le gusta el coche de Yuyo Hace que come Claro no hay problema Muy sano el coche de Yuyo Oye muchísimas gracias Fernando muchas gracias Gracias por la invitación Nos mandan la fecha Para confirmar Para que Karen nos muestre Los panoramas cuando estén Perfecto Lo pueden seguir en Twitter A Fernando Madariaga Guillermo Más www.masanmar.cl Para la gente del sector Que se quiera sumar También estamos en En las redes En Face Así que tenemos Bueno suba el programa El programa está saliendo También por Facebook Que agradece que estamos Más que contentos Esteban va a comer algo ¿Tiene hambre? No Ah le preguntaba Yo tengo oportunidad Y mi Twitter es Madariaga-bajochef Madariaga-bajochef Así que ahí lo pueden encontrar También Nos vamos muchachos Cristian ahí arriba El Oliver Paula nuestra directora Claudio Alday Que está en la cámara Con Karen Córdoba Que está con nosotros Nos despedimos Como siempre nos despedimos Saludando y dándole las gracias A los invitados de hoy Hicimos una especial Antes que iniciáramos El programa muchachos Estuvimos aquí sentados A Willy Sembler Claudio Redondo Y Gonzalo Robles En una gratisima conversación Se presentan en un ratito Más a las ocho y media Entrevista que va a estar saliendo Por las redes sociales Y que la pueden ver La transmitimos en vivo Pero iniciamos la conversación Con Lorena y Paula Las Miss Equieles Y Reina Pasión Dorada Que nos presentó su música Karen con todos los panoramas Y terminamos con Guillermo Molina De Esmasmar Y Fernando Madariaga Un chef Que para nosotros Es parte de acá Saludos a Valle Que nos están mandando Ahí por las redes Muchas gracias A la gente que nos escribió en Colombia Y a todos quienes disfrutan Que les vaya muy bien Gracias por la invitación Cristian y Oliver Están autorizados Vamos a tirar rápidamente La despedida Porque si se demoran en llegar El Claudio los va a dejar sin nada Que la pasen bien Muchas gracias Hasta el próximo miércoles Que gane Chile mañana Que gane el domingo Y así el miércoles hablamos Que estamos en semifinal De la Copa Confederaciones Hasta la próxima semana